No, no, creo que, bueno, está claro que ellos son grandísimos jugadores, ¿no? Y, bueno, contento por los goles del otro día, por ayudar a los compañeros, por jugar una vez más aquí con la selección, ¿no? Y aportar cosas y, bueno, como he dicho, siempre hay jugadores aquí muy importantes, como puede ser Fernando, Andrés, ¿no? Que llevan ya muchos partidos. Bueno, el míster también, bueno, llamándonos también, pues es un voto, ¿no?, de confianza y también, pues luego nos tiene que ver bien, ¿no? Intentamos aprovechar, pues, estos días, ¿no?, para demostrar que no se equivoca, que estamos en un buen estado de forma. Sabemos que Francia, pues, tiene una gran selección con jugadores de mucho peso, como son Ribery o Ensemano, y seguramente, pues, va a ser un partido muy complicado. No sé, la idea es que va a ser el martes. Tenemos que prepararnos todos para estar disponibles y, pues, el míster cuenta con nosotros, ¿no?, para estar bien y nada más. Está claro que Francia sí que ha cambiado bastantes jugadores ahora con el nuevo seleccionador y, bueno, quizás tenga ahora jugadores más físicos, pero, bueno, nuestra forma de jugar no va a cambiar, va a ser la misma y, bueno, nos tenemos que preocupar de, bueno, de seguir haciendo nuestro juego, que hagamos una línea muy buena y, nada más, también jugando en casa, ¿no?, con la afición y todo, pues, bueno, es un factor importante para conseguir los tres puntos. Tenemos, por suerte, pues, diferentes jugadores que se pueden adaptar en diferentes posiciones, ¿no?, en este caso, pues, siempre solo actuar de falso nueve, viniendo más a recibir, dejando quizás más espacio para los extremos, que piquemos a sus espaldas, que es diferente que si juega, pues, un nueve más fijo, ¿no?, que a lo mejor, pues, jugamos con extremos más abiertos en banda para centrar o, bueno, pero yo creo que igualmente nosotros tenemos nuestra filosofía de juego y nuestras ideas muy claras y, bueno, el míster está decidiendo utilizar a Cés en esa posición y yo creo que tanto uno como otro, cualquier jugador que pueda jugar ahí lo hace bien y yo creo que no repercute mucho en el juego de la selección. Bueno, la verdad que el guaje lo veo muy bien, ¿no?, está entrenando muy fuerte, con muchas ganas, con mucha confianza y, bueno, yo creo que pronto, pues, estará a su mejor nivel, ¿no?, es un jugador que, que ya todos lo conocemos, sabemos cómo es, ¿no?, un jugador de área perfecto, que tiene mucho gol y, bueno, que ha hecho muchísimas cosas muy grandes, uno de los mejores delanteros del mundo y, como te digo, yo creo que está en un buen momento de forma, con confianza y va a aportar muchas cosas, tanto en la selección como en el Barça, seguro, ¿no? Bueno, la verdad que contento, nada, del partido creo que hicimos un buen trabajo, ¿no?, era importante no fallar allí, creo que salimos muy bien, hicimos un gran partido consiguiendo tres puntos muy importantes y, bueno, lo del balón, contento, ¿no?, por ser el primer hat-trick y, nada, simplemente guardarlo ahí con otros recuerdos que tengo de otras cosas que, que por suerte he podido ganar con mis compañeros y, bueno, eso, como digo, ¿no?, guardarlo ahí y tenerlo como recuerdo, ¿no?, que es bonito también.